¿Dónde están los jueces aquí? ¿Qué dice? Mods en junta, no se maten Nos ausentamos unos minutos Exámenes cuando acabe la junta, avisaremos Activen el pvp Pucha, los mods se juntan No hay mods Pasen porno No manito, pasen xvideos Pasen porno de frente No hay mods Bueno, mientras que terminen los mods Creo que podré yo terminar de hecho mi casa Acá, uy